Estoy en The Young Tiger Foundation, el gimnasio de Eric el Tigre Castaño. Vamos a entrar aquí en Miami para que usted vea cómo entrena el profe aquí. Sube la mano Leo, meten la mano arriba Leo, y al cuerpo Trujillo, linda, ¿viste? Ahí viste el cuerpo, de lado a lado, de lado a lado, cierra los codos. Bien, bien bonito, eso es, pero saca el pie Leo, bien bonita esa técnica Leo. Ven sacando el pie. En el gimnasio tenemos a Gustavo Trujillo, el asesino del MMA cubano, haciendo el padre. Claro, bien, bien. Con la supervisión de Eric el Tigre Castaño. Ese es mi amigo Marcos Pérez, en vivo y en directo. Bien cerrado, bien cerrado. Y López ahí. Esa, ya. Vamos, voy a seguir rápido. Vamos. 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 V эконом. Vamos. Vamos. Sacale la cabeza. Olé. Sácale la cabeza. Vanten. Esa, ya. No le, ahora. Os selecciona la pieza. 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 Get down 1, 2, 1 Ya, ya el chabo, vamos 1, 2 Casi derecho, chabo 1, 2 1, 2, no deja el chabo, no deja el chabo, no deja el chabo Pero no te voy a bajar, gancho, gancho, sí, dale, pase aquí tú, vamos, vamos Leo, vamos a pasear con Gustavo, vámonos aquí y después, eh, mira, uno de saco y terminamos ahí, uno de saco y terminamos ahí, Leo, eh, Gustavo, futuro campeón Bernardo, en dos peleas, en dos peleas es el campeón. La mascota es un poco diferente en este deporte que en el boxeo, ¿verdad? Sí, porque tienes que hacer el clinch, tienes que agarrar un poquito la cabeza, tienes que trabajar un poquito el boxeo sucio, el boxeo sucio, claro, boxeo sucio, agarra y mete, pa, 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 pero eso es lo que se le enseñaba a Dutico, a varia gente que ensuciara un poquito el boxeo, porque es la forma de pasar de lo que era Mateo a profesionalismo, meter el codo en tu punto para que, para que tú tengas tu distancia, tu defensa, y no es que vayas a meter un codazo, pero todo eso es todo, y el tipo ya no se acerca, y tú metes ahí tu hook, ahí, ahí, vamos, procedo, mete el cancho ahí, vamos, mételo duro, eso no sirvió, duro, 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 ahí está, cuando, este peito del Mundo Dolce, de Pedro Luis, es una maravilla, lo mejor menos, Mundo Dolce, Mundo Dolce, Mundo Dolce, en todas partes, ahí, ahí, vamos, cerrado, cerrado, ahí, vamos, mete el pie suyo, vamos, mete el pie suyo, ya, no le da, cuídate, ponle lejos, ponle, solo sirve, ahí ponle, vamos, vamos, ponle fuerza, mojones, ahí, ponle fuerza, ahí, allá, ahí, no le da, ahi, ahí, van tu, ahí, van tu, agro, engancio, y ancho, vamos, metelo duro, eso no sirvió, metela duro, vamo, metela duro que no te lo deIE a quedarlo, vamos, vamos, van, van tu, Ya arriba, ojo arriba, vamos, eso, para el lado, mueve para el lado, mueve para el lado, vamos, pa, 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 ahora sí, y derecha sorpresiva, eso, el jam, uno de los tres que sigue, un ancho abajo, vamos, eso, el jam, doble a, Gustavo ponle, 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 bien, sigue, ya el prosigui, ya el prosigui, ya el prosigui, eso, un jam, suba la mano, ahí, vamos, vamos ya, 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 yo, buen ruido, buen ruido, buen ruido, vamos, ya, para el otro lado, vamos te ha hecho el hook vamos tú doble a vamos vamos ponte el pie subo y entra ponte rápido ya mano adelante, vamos mano adelante que hay hook que hay hook que hay hook que hay hook en el champ Gustavo pasa para aquí ahora luego, uno más de sal va a ser el 10 ese beto me ha salvado a mí la vida y eso es una donación que hizo el mundo de boxing? Pedro siempre me está llamando para ayudarme con esas cositas él sabe que tengo un non-profit yo aquí gano buen dinero pero tengo también muchachos muchos muchachos que ha habido y él me coopera con eso implementa todo, mira el gordo que tiene que es muy diferente a los petos normales tradicionales esto protege al atleta protege al entrenador que no se lastimen ambos principalmente el entrenador que recibe los chuchos buena calidad tremenda calidad antes con los demás yo me lo sentía pero esa es la diferencia vamos, se fue vamos, este round métele con todo defonda eso vamos, defonda defonda el aparato Gustavo defóndalo, defonda vamos vamos, vamos ese es el aparato ese es el aparato preferido porque yo siempre decía vamos a tragarle el saco para él vamos 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 voy trabajando voy trabajando voy trabajando donde puedo ponerte ok lo quiero que tú estés pero conmigo lo tienes que hacer dale, dale, vamos vamos suba la mano, suba la mano vamos suba la mano, suba la mano mano arriba jole, jole, Gustavo jole, estoy en el último round vamos vamos, vamos dinero de la familia ahí está el dinero de la familia vamos sáquenle esta sáquenle esta eso es ahí está ahí está mételo eso mira que bien sólido, sólido 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 esa es porque tú de fuera busca para acá también busca para acá también pasa para el lado pasa para el lado con el codo arriba con el codo arriba con el codo arriba mete el codo y pa mete el codo y pa y pa mete el codo mete el codo ahí mete el codo ese es el trabajo ahí ahí cerra ahí agarra el cuello 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 ahí eso es vamos asociado por cero vamos eso y la mano izquierda arriba cuando termine la combinación bien cerrado bien cerrado bien 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 eso es sube la izquierda sube la izquierda vamos vamos bien bien cerrado bien 15 segundos pues yo tengo una parte quien quiere ser campeón hay quien quiere quédate duro solido solido 10 round bien hecho vamos 10 roundcitos hoy eran 12 pero hubo 2 round de conversación entonces hicimos 10 round bien hecho con ¿de dónde eres campeón? de Guatemala ¿de Guatemala? de Miami si tú eres la tierra de la ropa vieja super bien mañana vamos le voy a poder ir mañana a la playa o no sí, al sparring él tiene sparring ya 100% con Noel hay que ver si te puedo meter a ti bueno, deje la camisa suda a esa lo de las vendas ahí, Leo si todo el mundo deja las vendas ahí Ignacio mira, mételas en mételas en la parte detrás del carro como hacía yo si tú ves las vendas ahí todo el mundo las deja ¿sabes? 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 sí, sí esto Martín ¿de quiénes son estas vendas? ¿de quiénes son estas vendas? en un plazo porque hay 10 menos oiga, después la recoge ¿tú le piensas que tira el piñazo, no? ah ¿está bien? Gustavo está loco Gustavo está loco vamos amigos no oír lo que es que yo sepa a dónde voy háblame Gustavo ¿cómo lo ves? no Gustavo ha tenido un crecimiento yo desde que lo vi que vino de Cuba vi el ímpetu que tenía estaba con el con el maestro mío con Manolito que hacían el MMA y todo un increíble nivel técnico primero de lo que era lucha después fue mezclando las cosas y tenía algo natural que no tiene todo el mundo que es pegada entonces cuando tú tienes un peleador que tiene pegada tú lo que tienes es que educarlo él llegó sin educación bolsística y aquí yo le he metido muchos ingredientes desde que está conmigo por la pelea con con Jhon le dije que eso es paso atrás y derecha que el tipo se va a tirar con Lorenzo Jhon y le resultó metí un cabo espectacular ahí que es el actual campeón de VKC que no le han querido dar la pelea después nos preparamos para Mike Kille un peleador veterano del UFC que peleó con Antonio Johnson y la gente vio el resultado y ha ido creciendo de menos a más muchacho obediente respetuoso disciplinado donde él tiene fundamentos con su familia con la esposa y con y con su hija ¿no? donde eso lo lleva a él a otro nivel porque él está muy concentrado en lo que es el deporte y su familia y él tiene como digo yo hay que tener hambre de dinero y tiene que tener sueño hambre para poder crecer en el mundo del deporte porque tú aquí no peleas por frijolitos ni por arroz ni por una libreza y tú peleas y tú compites para buscar la comida de tu familia y un futuro lo que yo le digo es que cuando empiezas a ganar dinero ya la está ganando cuatro veces lo que ganaba en el MMA entonces esto le va a dar la posibilidad que él pueda hacer sus ahorros ya tiene una casa bonita una renta bien buena y una casa grande donde tiene su mamá también que vino de Cuba pasando toda la frontera entonces yo creo que él está poniéndole mucho a la dedicación y tiene una mujer formidable que la ayuda también en muchos aspectos si tú tienes una mujer que le gusta salir a la carretera o que no se enfoca en la actividad eso le saca el foco a un atleta entonces tiene un complemento bueno este ligamento que usted tiene con MMA boxeo y puño limpiadora lo hace mejor el entrenador kickboxing yo pienso yo pienso realmente que yo he ido aprendiendo mucho de muchos entrenadores tuve la bendición de tener a un entrenador formidable Manuel López Núñez cuando era muchacho Raúl Perón que me inició a mí una ciencia en el mundo del deporte de ellos dos aprendí muchísimo yo con Manolito me hice campeón de kickboxing de Cuba con Perón campeón de karate gané los panamericanos de karate también fueron varias peleas ahí y yo venía del bergol entonces ellos me ayudaron mucho me enfocaron yo era desquiciado por el mundo del deporte aparte yo tenía esto adentro porque me botan de la pelea por una bronca entonces el psicólogo cuando me ve que Raúl Perón dijo este es el lugar tuyo eso lo sabe todo el mundo del cubo yo empiezo el deporte de combate por una orientación del psicólogo que me dijo para que tú canalices energía tienes que estar en algo que sea activo que te de tú sabes eso para mí ha sido una pasión impresionante después vino Uquiza José Vicente Uquiza un ídolo de multitud en el mundo del kickbox equipo que tuvo campeones mundiales de bolseo campeones europeos donde me ayudó a mí en la esquina de Dortico que fue muy influyente yo tengo que decirlo una ayuda extraordinaria en la pelea de Calen porque la ciencia ahí de Uquiza me ayudó mucho a esa victoria también y él vino una semana y media y el trabajo lo habíamos hecho con Dortico pero tener en la esquina alguien que fue el maestro tuyo que es increíblemente eso tú sabes te ayudó éramos un atleta que venía madurando Dortico en Cuba no logró ser el máximo pero estaba dentro de los mejores o el segundo mejor o puede haber sido el mejor también quién sabe dónde podía haber llegado pero aquí aprendió en el mundo del bolseo profesional todo lo que yo pude traspasarle de la experiencia que yo tuve como peleador y eso para mí es un gol grande y es algo que siempre tengo yo en mi vida ahora de Immanuel Estúa cuando estuve con Jermaine Taylor que fue varias veces campeón del mundo incluso en dos divisiones eso fue una carrera larga de aprendizaje donde actualmente hoy yo veo profesores cubanos que van teniendo resultados como Sala Campamento de Perulí de muchos otros profesores de Moro su organización de bolseo que tiene y otros profesores más para no mencionar el nombre o de Rubio infinidades de profes donde también para mí son precedentes que vinieron del amateur y lo han podido ir haciendo en el pro usted me estuvo comentando hace unos minutos como usted añadió ciertos aspectos del kickboxing del MMA en Dortico como los codos si no los codos tener una defensa una defensa a un bolsador a un peleador de puños limpios de MMA como Gustavo en que lo beneficia sus conocimientos de boxeo los conocimientos imagínate los pasos laterales si tú ves la cara mía yo nunca en mi carrera haciendo bueno las últimas hice el mutai todo rodillas todo yo nunca tuve un corte en el arco supersilar las lesiones mías son aquí en las piernas las tibias verdientes las manos pero yo tenía buena defensa y subía mucho las manos tenía reacción y velocidad de movimiento donde esos son trabajos que yo le voy proporcionando a los atletas como moverse que el sol está caliente el piso del ring está caliente no puedes quedarte plantado para tú no recibir golpes innecesario no quiero decir que nos vamos a la guerra nos vamos a la guerra y todo el que me conoce a mí como entrenador sabe que soy un entrenador agresivo el alumno que ha sido alumno mío soy agresivo que a mí yo huelo el olfato del caos porque yo metía en los caos y a mí me encanta terminar las peleas todos los alumnos que he tenido yo la mayoría un por ciento bien grande van a terminar las peleas ahora con Palomino hemos tenido que hacer un ajuste Palomino ya tiene ya 42 años él tuvo muchas guerras dura 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 entonces yo ahora estoy moviéndolo un poquito más y que no busque tanto los golpes de terminar aunque ha terminado en varias peleas últimas pero yo busco mayormente que él no salga lastimado por la edad que tiene ¿es posible que veamos a Gustavo pelear un campeonato mundial en BNACO próximamente? bueno de hecho él se ganó el derecho él le ganó a Lorenzo que es un tremendo peleador es un campeón o sea es un guerrero no es que sea es un guerrero no es un peleador técnico pero ¿sabes? yo espero que si él es guerrero y él tiene los testículos del board donde tiene que ponerlo yo espero que él le dé la pelea a Gustavo Trujillo Lorenzo Hall y Gustavo Trujillo no se puede hacer esperar más no se puede proteger a un hombre donde en su segunda pelea ya Lorenzo tenía varias peleas y Gustavo lo noqueó ¿sabes? con un paso atrás le metió una recta entonces yo pienso que él como peleador él tiene que tener esa espina adentro esa herida dura y él como campeón sabe de que para ser un verdadero campeón tiene que ganarle a Gustavo Trujillo ¿qué tipo de goceador goceador vamos a ver en Gustavo Trujillo en su próxima pelea y digo goceador porque lo que me interesa sabemos que es peleador de MMA sabemos que es un tipo de río y ya en puños limpios lo hemos visto y sabemos lo que hace pero lo que me interesa saber es cuando lo veamos pelear se va a beneficiar él de su experiencia como entrenador de goceador ¿qué cambio vamos a ver en él? yo pienso que yo pienso que el campeón y el atleta lo tiene adentro lo tiene adentro nosotros ponemos instrumentos y ponemos granos de arena donde tú te vas alimentando de eso pero yo lo que le estoy trayendo a la mesa es los desplazamientos como él pega tan duro cuando Gustavo da en ángulo es increíble o es imposible que él no pueda meter un las down él va a meter en las down porque si de frente y peleando un poco lineal metían a cabo yo pienso que esto que le estamos trayendo se ha visto ya reflejado va a aumentar su posibilidad de terminar malas peleas gracias vamos a seguir conversando en la mesa vamos a comer comida chilena seguro el profe el castaño de Gustavo tengo que ir